¿Se acerca el momento en que Venezuela se convertirá en un Estado totalitario o comenzará una transición negociada? Para que comience una transición se debe pelear en muchos escenarios. Las elecciones son uno de ellos. En 2016 te impidieron votar por el referendo revocatorio contra Maduro e incluso te impidieron que eligieras gobernadores. No pierdas esa oportunidad este 15 de octubre. ¡Vota!